¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Movimiento de regeneración nacional originalmente nació con el propósito de acabar con un sistema político injusto con la convicción de que sólo el pueblo organizado puede ser salvar a la nación concibiendo la política como una vocación de servicio a México. Al menos eso es lo que se puede leer en la declaración de principios de Morena. Con esas premisas nació este partido en 2010 defendiendo la libertad, la justicia y la dignidad de todos contrario al modelo neoliberal. Este cambio que plantea Morena dicen es pacífico y democrático buscando la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone evidentemente respetar la libertad de elección de los mexicanos. Sin embargo, hay muchas voces que ya están anunciando una revuelta en caso de que su gallo, o sea Andrés Manuel López Obrador, no gane el 1 de julio. Voces que de una u otra forma están dejando en claro que no aceptarán una derrota más del eterno candidato y en caso de que así suceda hablarán de un nuevo fraude electoral y tal parece que para ello se están preparando. Si bien las encuestas todas marcan como amplio favorito a Andrés Manuel y dudo que eso cambie, sabemos que las encuestas no definen ganadores pero sirven como un excelente termómetro para conocer las preferencias de los ciudadanos. En la declaración de principios de Morena también se lee que es un espacio abierto, plural e incluyente en el que participan mexicanos de diversas corrientes de pensamiento y eso es precisamente lo que está sucediendo particularmente en Quintana Roo donde se han ido sumando actores de otras corrientes. Sin embargo, la división se hizo evidente. Apenas este martes un grupo de militantes anunció su renuncia al partido en la isla de Cozumel y advierten que apoyarán a Pedro Joaquín del Voice, candidato de la alianza por Quintana Roo, a la presidencia municipal pues indicaron que Morena dejó de ser la opción de esperanza en Quintana Roo y culpan al secretario general del partido Rafael Marín Mollinedo y a José Luis Pecho Vargas al actual candidato a senador. Recordemos que primero fue la llegada de experredistas y luego de experistas lo que provocó que esta división se profundizara. En dos mil dieciséis otro grupo de militantes formalizaron su apoyo al entonces candidato a gobernador Carlos Joaquín González cuando el propio Pecho Vargas era candidato y el resultado pues ya lo conocemos. Hoy Morena atraviesa un momento difícil en Quintana Roo quizá el más complicado en su corta historia a pesar incluso de la preferencia de la gente por Andrés Manuel López Obrador pues sus militantes al menos los fundadores de este instituto en la entidad están muy molestos de no ser tomados en cuenta e independientemente de lo que suceda el 1 de julio gane o pierda Andrés Manuel López Obrador este partido podría colapsar en lo local y tendría que ser sometido a una profunda reestructuración. Hasta la próxima.